Europa ha puesto deberes a España, subir el IVA, la luz, las gasolinas, pero ¿son estas medidas adecuadas para salir de la crisis? ¿Y qué piensan de las cuentas públicas de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos? ¿La situación es crítica o ha habido alarmismo? Pues así empezamos hoy, 59 segundos. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a 59 segundos en nuestra mesa de debate de hoy. Ya están nuestros analistas, a quien saludamos ya rápidamente, Manuel Pimentón. Nosotros queremos expresar las disculpas del programa porque la semana pasada emitimos por error la silueta de un mapa del País Vasco que incluía territorios que no forman parte evidentemente de esa comunidad autónoma. Como les decimos, lamentamos ese error involuntario, reiteramos nuestras disculpas y empezamos ya sin más el programa de esta noche, 59 segundos. Esta semana, como les decíamos, se ha hablado hoy mucho de economía, más concretamente de las cuentas públicas de las autonomías. La mecha entre el Partido Popular y el Partido Socialista, el centro de debate, ha sido Castilla-La Mancha. No sé si recordarán bien esa historia. Los populares acusaron a los socialistas de dejarles una comunidad en quiebra. Los socialistas lo negaron y consideraron las palabras de los populares de alarmistas. La pregunta que lanzamos esta noche a la mesa, la primera, la que escuchaban al principio del programa. ¿Ha habido alarmismo o la situación es realmente... El número 2 de Cospedal, que dijo en su día, como estaba apuntando Victoria, que no había dinero de la Junta. En medio plazo, como apuntaba antes Victoria, ¿qué repercusión puede tener, qué imagen puede dar de España esta situación y estas declaraciones del Partido Popular sin todavía tener esos datos reales sobre el papel? ¿Puedo empezar a recortar? Esta semana escuchábamos también desde Cataluña a Josep Antonio Donellera, que decía que el sistema de debate puede ser una pregunta de preguntarse si en la que Europa ha lavado los esfuerzos de España precisamente para luchar contra ese déficit, pero le ha pedido más, le ha puesto deberes. Explicábamos antes que anunciaba medidas como subir los impuestos, que también era una de las cosas, subir el IVA, como apuntaba Manuel hace tan solo un instante, subir la luz, las gasolinas. También hablaba de otras medidas como limitar el gasto de las comunidades autónomas o incluso rebajar las cotizaciones a la Seguridad Social. ¿Qué os parece la posible subida de impuestos? Vamos a mirar el bosque, era necesario aumentar esos ingresos y el aumento de los impuestos. Yo no tengo ninguna duda. A abordar el asunto que apuntaba en un par de ocasiones José María Calleja, esa reforma de la negociación colectiva que tras romperse ese diálogo social el viernes, el Gobierno va a aprobar esa reforma. Los sindicatos UGT y comisiones obreras piden equilibrio, mientras que el ministro de Trabajo les ha dicho que no se preocupen, que será una reforma sensata y equilibrada. Bueno, ya ven que para gustos colores, como suele decirse, ¿cómo va a ser ese documento? ¿Qué es lo que va a presentar el Gobierno? Hoy escuchábamos las declaraciones también de la Secretaría de Estado de Empleo, que aseguraba que lo que va a aprobar el viernes el Gobierno, el Consejo de Ministros, está basado en una especie de preacuerdo, de esa especie de preacuerdo a que llegaron los propios sindicatos canalistas que apuntaban a que iban a salir medidas malas para los trabajadores. Julio. Libia, dije Líbano, no quería ya que yo provocara ahora un conflicto de Estado. Para nada, para nada, en Libia de la misión. Es curioso, pues en el caso, Julio, lo terrible de... Si os parece, vamos a cambiar de asunto. La indignación de muchos españoles tomaron muchas plazas del país. Ya saben, ese movimiento del 15M nació en plena campaña electoral y casi un mes después, el campamento Sol se va a terminar el domingo. Bueno, así que hoy en 59 Segundos vamos a analizar sobre todo el futuro de ese movimiento. Y por eso hemos invitado a dos personas que nos van a aportar muchos datos sobre él. Una pregunta que queríamos trasladaros está especulando mucho sobre cuál va a ser el futuro de este movimiento. ¿Cuál creéis y cuál queréis que vosotros sea ese fondo de la mesa? Partiendo de la base de los apoyos que ha recibido el movimiento 15M, como antes explicaba, que es una de las mayores empresarias de este país. Es Rosalía Mera, la empresaria cofundadora de Inditex, que decía textualmente que todos deberíamos estar indignados, los que están acampados y el resto de la población del país. Dice Rosalía Mera que hay que revisar el concepto de ciudadano y de cómo son las elecciones y también los votos. Curioso, ¿no? Julio. La Constitución... ...casi nada y me gustaría también escuchar la última intervención de José Pablo. Muchísimas gracias y al resto de analistas de la noche, gracias por compartir este ratito de debate y análisis aquí en la 1 de Televisión Española. A ustedes nada más, les dejamos con algunas de las imágenes de la semana y volvemos aquí el próximo miércoles en 59 segundos. Buenas semanas.